Hola que tal amigos de M-Gaming, yo soy Mau y este es nuestro End Review Mini para Bowser's Fury. Seguramente ya muchos esperaban que Super Mario 3D World llegara a Nintendo Switch. Con tanto juego de Wii U llegando a la consola híbrida era sólo cuestión de tiempo para que esto pasara. Pero, lo que nadie tenía en cuenta es que el juego tendría contenido adicional en la forma de Bowser's Fury, que es donde nos centraremos en esta reseña, ya que muchos quizás se pregunten si vale la pena recomprar este juego sólo para experimentar este nuevo contenido. Pero, ¿qué es lo que Bowser's Fury trae a la mesa? Además de por supuesto darle un nombre ridículamente largo al juego. Pues básicamente este es un juego aparte de la campaña principal que algunos ya jugamos y amamos. Todo comienza con Mario dando una tranquila caminata por las afueras del castillo de Peach, cuando, de repente, se encuentra con una muy familiar mancha en forma de M, que lo teletransporta a este rey. Es aquí donde nos enteramos que Bowser Jr. necesita de nuestra ayuda ya que su papá está completamente fuera de control causando caos en su nueva forma Fury. Así pues, Mario y Bowser Jr. unirán sus fuerzas para hacer entrar en razón al rey Koopa y esto lo lograremos juntando soles felinos, el equivalente a las super lunas en Mario Odyssey. En este modo de juego podremos explorar un mundo abierto, similar en tamaño a los reinos que vimos en Mario Odyssey, llamado apropiadamente el reino de los gatos. Así es, por si no lo habían notado, todo gira en torno a los gatos en este juego. El mapa se compone de varias islas que deberemos esperar en busca de estos soles, y aunque en primera instancia se pueda comparar mucho con algún reino de Odyssey, en el hecho de que es una gran tierra conectada, o debería decir mar, cada una de las islas se siente como algún nivel que encontraríamos en 3D World, en cuestión de longitud y en que cada una introduce alguna dinámica diferente, llámense trapolines, plataformas giratorias, etcétera. La otra gran diferencia es que en esta ocasión dependeremos de los ya tradicionales power-ups como la flor de fuego, la super hoja y el famoso traje tanuki, y por supuesto la super campana y el traje de gato. La buena noticia es que estos se pueden ir guardando para cuando la situación lo meriten, así si por alguna razón encuentras dos campanas siendo que ya eres Mario Gato, estas se guardan ahora en tu inventario para cuando realmente las necesites. Por otra parte, si necesitas más ayuda, puedes llamar a Bowser Jr., este será controlado por la computadora de acuerdo a como tú lo ajustes, pudiendo variar desde que te ayude mucho hasta que no te ayude en lo absoluto, más que cuando tú se lo indiques. Si te decides por recibir ayuda, Bowser Jr. recogerá monedas y atacar algunos enemigos automáticamente. Si por el contrario decides que no te ayude, tú siempre podrás llamarlo con la ayuda de un cursor para que pinte objetos en alguna pared o recoger algunas monedas lejos de tu alcance. Hablando de Bowser Jr., es gracias a él que también tenemos la opción de jugar de forma cooperativa con un amigo. De esta forma, un jugador controla a Mario y el otro al príncipe Koopa. Aunque se agradece tener la opción de jugar con un amigo, Bowser Jr. se siente algo desbalanceado, ya que los ataques enemigos no le hacen daño, sin mencionar que los enemigos solo atacan directamente a Mario, y creo que esto tiene sentido ahora que lo pienso, porque... ajá. Además de que él puede elevarse con su clone card tan alto como alcanza la vista, puede hacer sentir al jugador de Mario en cierta desventaja, ya que... podrá saltar algunos obstáculos o recoger monedas con mucha más facilidad que nuestro plomero favorito. Por lo tanto, recomendaría más el jugar esta experiencia en solo. Explorar las islas con ayuda de estos power-ups y Bowser Jr. es sumamente divertido, tal como esperarías de las aventuras 3D de Mario. La movilidad es fluida, y hay suficientes rincones que seguro llamarán tu atención. Las misiones para encontrar los soles felinos varían un poco de isla a isla, y consiste desde actividades sencillas como llegar hasta el pie de un faro, hasta otras tareas ya clásicas como recolectar 5 monedas o atrapar conejos. Sin embargo, algunas de estas pueden llegar a sentirse algo repetitivas conforme vas avanzando, ya que algunas se repiten en todas las islas, como el recolectar 5 monedas, aunque es entretenida al principio y te hace explorar cada rincón, puede llegar a sentirse como una obligación. También habrá algunos soles ocultos tras bloques furia, los cuales solo pueden ser destruidos por un ataque de Bowser, lo cual en ocasiones traerá mi dinámica menos favorita en los juegos. Esperar. Cada cierto tiempo, Bowser despertará, provocando un gran caos por todas partes, por lo que será mejor que busques refugio o encuentres un sol felino pronto, ya que cada vez consigamos uno, un faro se iluminará ahuyentando a Bowser. De lo contrario, tendrás que sobrevivir hasta que se vuelva a dormir. Por otra parte, si reúnes los suficientes soles, despertará una mágica campana, con la que podrás crecer al tamaño de Bowser para enfrentarte a él. Conforme vas progresando en el juego, Bowser va adquiriendo nuevos ataques para mantener interesantes los combates. Realmente se siente como una batalla de proporciones épicas, y te da la acción de una pelea contra un jefe que tanto necesitas. Aunque esta dinámica de Bowser te mantiene alerta en todo momento, puede sentirse algo tediosa para quienes busquen completar el 100% de este juego, ya que puede que interrumpa tu exploración detallada para encontrar ese último secreto que estás buscando, o por el contrario puede que rompa el flujo del juego al tener que esperar a que despierte para romper esos bloques furia. Más si dejas estos soles para el final. Sería útil tener alguna forma de acelerar el proceso en que Bowser despierta que no esté bloqueado detrás de un amiibo. Así pues, llegamos a nuestro veredicto. En general, este juego tiene una presentación excelente, y es entretenido de jugar. Los movimientos y habilidades de Mario son tan divertidos como siempre y deja ver cómo es el posible futuro de la franquicia, con ambientes abiertos que somos libres de explorar a nuestro antojo. Los únicos puntos negativos serían que a veces se bajan un tanto los frames cuando despierta Bowser y hay muchas cosas en la pantalla, y los momentos de espera que pueden interrumpir tu flujo de juego cuando intentas completar ese 100%. En esta ocasión no daremos una calificación numérica ya que solo nos centramos en este modo de juego. En su lugar daremos nuestra opinión de quién consideramos que le sacaría más jugo a este juego. Primeramente diré que disfruté mucho jugar Bowser's Fury, aun con los detalles que encontré. Es una experiencia corta que te deja deseando por más, y vislumbra el potenciar que esta fórmula tiene para la franquicia. Para quienes no tengan interés de rejugar 3D World, aconsejaría que si quieren experimentar Bowser's Fury, mejor se lo pidan prestado a un amigo, ya que este modo de juego es un tanto corto como para justificar no jugar 3D World. Por otra parte, quienes nunca jugaron 3D World o les interese revisitarlo con nuevos amigos, están en pie para pasar un gran rato, por lo que no duraría en recomendarles adquirir este juego. Como tal, Bowser's Fury es como un postre para el platillo principal llamado 3D World. Y hey, nadie se queja del postre, ni mucho menos de la cereza del pastel, ¿verdad? Pues hasta aquí los dejamos chicos con nuestro M-Review mini para Bowser's Fury, recuerden que los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube si es que aún no lo hacen, y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Mau y me despido, hasta la próxima. Yo soy Mau y me despido, hasta la próxima.